Capítulo 27 Red, tiempo de ducha. Mamá grita desde otra habitación. Todo mi cuerpo se congela. Oh no, no es hora de la ducha. He temido las duchas por un tiempo, cinco años más o menos. Cada vez que comencé a sentirme incómoda, mamá todavía me baña. Ella no quiere hacerme sentir incómoda, no lo creo. Ella dice que tiene que bañarme porque no sabré cómo lavarme y acondicionar mi cabello. Ella dice que tal vez, si no fuera tan largo o una textura tan específica, no tendría que hacerlo. Pero debido a que son esas cosas y dado que ella es una estilista profesional, tiene sentido que lo haga. Mamá me baña con Scotty a veces. Tiene casi 16 años en este momento. Me da mucha vergüenza cuando nos ducha juntos. Puedo decir que él también. Por lo general, simplemente apartamos la mirada el uno del otro y Scott se distrae dibujando Pokémon en el vidrio empañado. Hace un muy buen Charizard. Cuando nos ducha juntos, mamá dice que es porque tiene mucho que hacer. Scott preguntó si podía ducharse solo una vez. Mamá sollozó y dijo que no quería que él creciera. Así que nunca volvió a preguntar después de eso. Esté Scott conmigo o no, mamá me hace un examen de los senos y del trasero delantero, que es como llama a mis partes íntimas. Ella dice que quiere asegurarse de que no tenga bultos o protuberancias misteriosas porque podrían ser cáncer. Digo que está bien porque definitivamente no quiero cáncer. Y como mamá lo ha tenido y todo eso, ella sabrá si lo quiere. Por lo general, trato de pensar en Disneyland, cuando mamá está haciendo los exámenes. Pienso en la próxima vez que el abuelo nos registre. Pienso en el desfile y los fuegos artificiales y los personajes todos felices. Cuando terminan los exámenes, una gran ola de alivio recorre todo mi cuerpo. Y generalmente me doy cuenta de que es la primera vez que siento mi cuerpo desde que comenzó el examen. Es raro cuando están pasando los exámenes. Me siento como si estuviera fuera de mí misma. Como si mi cuerpo fuera un caparazón del que estoy desconectada. Y vivo completamente en mis pensamientos. Mis pensamientos sobre Main Street, Fantasyland, Mr. Toad with Wright. En realidad, por lo general no pienso en Mr. Toad with Wright porque, por mucho que a la gente le guste, creo que es mediocre. Red grita mamá de nuevo. Mi cuerpo todavía está congelado. Trago y fuerza una respuesta en mi garganta. Estoy lista. Ella me duchará sola esta noche. Lo sé porque tengo una audición para House mañana. Y he notado este patrón de que cada vez que tengo una audición, mamá me ducha sola. Creo que es porque quiere asegurarse de lavarse y acondicionarse correctamente para que mi cabello se vea perfectamente brillante para el director de casting. Mamá dice que este negocio es superficial y que el cabello brillante puede ser la diferencia entre que te devuelvan la llamada o no. Mi respiración es temblorosa cuando dejo mi trabajo escolar y me levanto del sofá. Mis manos están sudorosas. Trato de concentrarme en el alivio que sentiré tan pronto como termine los exámenes y sepa que la ducha está a punto de terminar. Trato de concentrarme en esa ligereza. Esa sensación de que todo es mejor y más color de rosa para el resto de la noche. Lo estoy intentando. Lo estoy intentando. Lo estoy intentando. Llego al baño. Mamá no me deja abrir el grifo porque dice que es difícil girar las manijas y obtener la temperatura adecuada. Así que la espero. Mientras espero, me quito los pantalones. Luego la ropa interior. Luego la camisa. Entro en la ducha y escucho el goteo del grifo que gotea. Estudio el moho enero. Es blanco, azul y crujiente. Escucho los pasos de mamá mientras se acerca al baño. Me voy a Fantasyland. Fin del capítulo 27.